Bienvenido un día más a Historias Históricas. Hoy vamos a hablar sobre Henry Emery, el rey de los piratas. No es mucho lo que se sabe sobre la vida temprana de este pirata. La mayoría de los especialistas coincide en que nació cerca de Plymouth, Inglaterra, a finales de la década de 1650, con lo que el gran golpe se habría cometido alrededor de sus 40 años. Este gran golpe lo explicaremos más adelante en el vídeo. Aunque la única carta que se conserva entre su puño y letra fue firmada como Henry Emery, tampoco se sabe cómo se llamaba en realidad. Hay especulaciones sobre si en verdad su apellido se deleteraba Avery, o en su momento incluso circularon otros nombres como Benjamin Bitsman. Las primeras referencias claras sobre Emery son su alistamiento juvenil en la Marina Real durante su adolescencia y posteriormente la de un agente de la Royal African Company, Thomas Phillips, quien informa en 1693 que había comenzado su carrera como comerciante de esclavos. Al año siguiente reaparece los registros históricos como primer oficial del barco Chels II de la empresa británica Spanish Expedition Shipping, que tenía por objetivo enriquecerse rescatando tesoros de los barcos españoles hundidos en el Caribe. La tripulación de la que formaba parte Emery zarpó desde Inglaterra con la intención de hacer una parada estratégica en la Coruña, para aprovisionarse y realizar algunos trámites antes de dirigirse hacia las Indias occidentales. Sin embargo, la primera parte del viaje se postergó por varios meses. Varados en España, los tripulantes no habían recibido su salario y comenzaron a desesperarse. Emery supo capitalizar la situación en un motín y en la fuga del barco. Según un testigo de este hecho citado por Johnson en su libro, una vez en mar abierto, Emery habría dicho a los tripulantes de la nave, Ahora yo capitaneo este barco. Hemos puesto rumbo a Madagascar y mi intención es acumular fortuna para mí y para los valientes compañeros que se me unan. Quienes quedaron a bordo en el barco se convirtieron a partir de ese momento en piratas y el Chels II pasó a llamarse The Fancy. La isla de Madagascar resultaba tentadora porque además de ser conocida como un refugio para piratas, constituía una buena base para realizar ataques a los barcos tesoreros que peregrinaban a la Meca por el Océano Índico. Antes de llegar allí, los tripulantes del Fancy asaltaron a tres barcos mercantes ingleses en las islas del Cabo Verde y continuaron su rumbo por la costa de Guinea, donde aprovecharon la apariencia de un navio mercante que tenía el Fancy para engañar a los locales, secuestrar y vender a algunos de ellos como esclavos. Durante los primeros meses de 1695 que pasaron en Madagascar, la tripulación del Fancy realizó mejoras que le dieron una gran velocidad y agilidad al barco. También se enfrentó y saqueó a dos cosarios daneses y más tarde a uno francés. Para cuando llegó el verano, y ya con más de 150 hombres a bordo de Everi, Everi puso la mira en su plan maestro. La verdadera riqueza estaba en los barcos que peregrinaban a la Meca por el Mar Rojo, en concreto en la flota del emperador mongol que ocupaba hace 30 años el trono de la India, Aura Zang. Esta ruta resultó ser un lugar de encuentro entre una abrumadora cantidad de piratas de la época, seis capitanes con sus barcos coincidieron con Everi en este punto del mapa. Esos más de 400 piratas reunidos en junio, en BAP, el Mandeb, bien podrían representar la mitad de todos los piratas del mundo en ese momento de la historia. Dispuestos en el mismo lugar y con el mismo objetivo, decidieron forjar una alianza bajo el mando del capitán del Fancy, Henry Everi. Pasó de comandar un barco a liderar una flota. Después de perder algunas oportunidades fallidas durante su persecución al convoy del emperador, los piratas consiguieron apoderarse del barco escolta Fath Magmadi, con las más de 60.000 libras esterlinas en oro y plata que cargaba, equivalente a 5 millones de dólares de hoy, según apunta Johnson en su libro. Unos días más tarde atacaron al buque insignia del emperador, llamado Kang Isawai, que en persa significa tesoro excesivo. Algunas estimaciones hablan de unas 200.000 libras esterlinas, que son casi 20 millones de euros de hoy. Independientemente del cálculo, el atraco figura como una de las operaciones más lucrativas de la historia del crimen. Sin embargo, los piratas no se dieron por satisfechos con las riquezas que encontraron. Según la versión de los hechos que aparecería más tarde en Bocaderos, Baladistas y en los panfletos repartidos en Londres, Everi se habría enamorado de una nieta del emperador que se encontraba a bordo. Algunos se llegaron a afirmar que el capitán le pidió la mano. En cualquier caso, se trataba de un relato idealizado de los hechos, que aseguraba que nunca se había faltado el respeto a las mujeres a bordo. Pero esta no fue la única versión. Según afirmaron los sobrevivientes, después de abordar y controlar el barco, los piratas se dedicaron a asesinar y a torturar a los pasajeros para que les dijeran dónde se encontraba el resto del tesoro. Además, se dedicaron a violar durante días a varias pasajeras que había a bordo, incluidas familiares del emperador. Una vez que el Gag Isawai llegó a Surat, la noticia despertó la ira. Los piratas no solo habían robado las fortunas del emperador, también habían violentado a sus mujeres mientras participaban del perenigraje más sagrado para la fe musulmana. No habían cometido un simple crimen, sino también un sacrilegio. Incluso sus acciones se llegaron a interpretar como un acto de guerra. En el caso de Inglaterra, para intentar preservar sus acuerdos comerciales, se compensó a Aurazán Zeb por lo robado. Se prometió llevar a los piratas ante la justicia, y tanto el gobierno como la compañía pusieron a sus agentes y buques al servicio de la búsqueda de los piratas, ofreciendo una gran recompensa por su captura. Henry Every se convirtió así, de esa manera, rápidamente en el hombre más buscado del Reino Unido, pero su paradero jamás fue descubierto. Lo único de lo que se tiene constancia después del gran atraco es que los piratas se dividieron el botín y partieron para las Bahamas. Unos pocos fueron encontrados y ejecutados, mientras que la mayoría huyó a Europa o a las colonias americanas. De Every no se supo nunca nada más. El misterio que marcó su infancia lo acompañaría hasta el final. Las neblinas que empañan el nacimiento del marino de Devonser son casi tan espesas como las que rodean a su muerte. Dice Johnson y explica que el pirata se convirtió en una leyenda de su época y como tal en héroe para algunos y villano para otros. Fue un amotinado, un líder de la clase trabajadora, un enemigo del estado y un rey pirata. Y al final se convirtió en un fantasma. Sin dudarlo, una historia muy pero que muy interesante, menos conocida que Barbarroja y cosas de ese estilo, pero algo que recalcar. Si te ha parecido interesante este vídeo, te agradecería que te suscribas al canal y me apoyases con un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.